Y así pretendes que no hay nada Te vi con todo ese movimiento A ver si miradas cruzan dirección Just got my ticket I'm at the bus station I have to quickly come in and buy a charger Well I didn't need a charger I just need a USB But yeah I had to get the whole charging set Because my battery is low Like ridiculous My charger broke Kimchi? Yeah, kimchi pancake Thank you I had to get the popcorn More? More! More! Oh! The camera Okay Ok Yes please This is traditional Korean food. Yeah. A long time ago, people cooked with this. Ohhhh. Gon-so? No. No. Go-so? Trying go-so? Let me show you. So this is what it looks like. It's basically rice with water. I don't really like soup. I'm gonna try it now. Sorry. I'm actually shaky. Are you okay? Yeah. Whoa. This is how far we've come. Oh my gosh. Wow. She's not scared. I'm too mad. She's running. Korean flour. Korean flour? What is that? Very strong. This is the view. So beautiful. At the bottom, they catch the fish and then they sell it and they cook it and you can eat that's it. All in the same place. So beautiful. Let's see. This Mall. I am. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver en el hotel, bueno, vamos a ver Namsung Tower oh bueno, no puedes ver, pero básicamente es ahí we can see it yeah, ahí está, pero es un hotel, pero vamos a ver ahora give an update I'm going to have to date because I haven't done much talking so my hands are dry why is it making you dark? I'm telling you before, I could just go like this and record it can I get home, can I get home and I 돼? oh, I don't like this one oh it's not giving, try that way no el lugar es un bien no es un buen día la mandorina hotel la mondrian pero vamos a ir a comer el jacuzzi fue muy bueno en el pool no es un poco pero ya la jacuzzi es muy bien y ahora estamos buscando vamos a ir a la próxima. y vamos a ir a Namsen Tower y se me unan pero lo que estás comiendo ¿esto? esto ¿ya? esto es lo que está undercoud ah... ¿esto? sí, así que se ve que está undercoud ¿ya? ok eso es muy saludable así como me, es el balance wow, lo que estábamos en gris we really look like we are in gris babe ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dónde están los niños! ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas! ¡Gracias por ver el video!